Ocho años de trabajo, ocho años de trabajo por dos horas de tu tiempo, que es lo que dura la película. Sonido de libertad, más que una película, se ha convertido en un movimiento global que busca erradicar la trata de niños para explotación sexual. Una película que ha tocado millones de corazones y que ya ha salvado vidas. Una película que incluso nos ha inspirado a firmar convenios con diferentes presidentes en diferentes países donde se hace el compromiso de erradicar cualquier tipo de trata infantil en ese país.